Derlis González Pero antes de escuchar el audio yo le puse esto ¿Será que voy a enviar un saludo a mi seguidora en Bayekapé? Acá por mensaje nomás Bayro con ustedes El audio de Derlis González Bueno, el saludo que Bayro fue aquí en Bayekapé Por mensaje El gran Derlis automáticamente Cualquiera con el 300 chute que hicieron Vamos a meter en algunos unos Se nota que estuviste viendo mis videos Automáticamente el gran Derlis Se mandó a Bayro a nadie Instagram De la nada De la nada De activar pues ya será tu FIFA online Te va a dar más salve un rato ahí Charla, veo Bayro Y yo llamaba, veo en Tauro